El Tribunal Supremo ha condenado al arrendador de un local turístico en Madrid a pagar 96.000 euros a su anterior inclino como indemnización por clientela. Esta decisión se basa en que el inquilino, que ocupó el local durante 12 años con un negocio de hostelería, había solicitado la renovación del contrato, pero el arrendador se negó y alquiló el espacio a otra empresa que continuó la misma actividad, aprovechando así la clientela fidelizada. El Supremo ratificó que la clientela generada por el inquilino aporta un valor económico adicional al local, lo que justifica la indemnización según el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La sentencia destaca que la estabilidad del negocio depende de la fidelización de sus clientes y que este valor debe ser compensado cuando el arrendatario es reemplazado. Gracias. 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 Gracias.